D-D-D-D-D-DJ Mike Lo Maximo Productions and the Builder Un hombre vino de mamá pero yo no lo conozco Vino de mamá pero yo no lo conozco Usa pan sencillos largos, usa pantalones cortos Yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco Ay no Pero yo no lo conozco Los hogares son como las naranjas Las mujeres son como las naranjas Luego salen dulces, luego salen manjas Luego salen dulces, después salen manjas Y las hombres son como el calnicero Y las hombres son como el calnicero Se comen las mangas Y dejar los huesos, no se come en la masa Y dejar los huesos, pero yo no los conozco Yo no los conozco, yo no los conozco Yo no los conozco, yo no los conozco Soncillo lago, galones cortos Soncillo lago, galones cortos Y llenó la mamá Juana, chichi ¡Pablo y palo! ¡Y que aguanten su presión de nuevo! Yo salí a pescar y una noche oscura Yo salí a pescar y una noche oscura Se me fue Mabel, que estoy segura Yo no sé por qué Yo me enamoré Se me fue Mabel Yo salí a pescar y una noche clara Se me fue maverde, me fui agarrada Se me fue maverde, me fui agarrada Se me fue maverde, me fui agarrada Ae, 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 ae Se me fue maverde, ae Yo no sé por qué, ae, yo me enamoré Ae, 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 ae Yo no sé por qué, ae, 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 ae Y me voy, vamos a avisarle, Dr. Jefe DJ Mike Oye, baby Lo máximo production He conocido un amigo por allá por Maizal He conocido un amigo por allá por Maizal Le llaman el jefe Nadie lo puede igualar Le llaman el jefe Nadie lo puede igualar Nadie lo puede igualar Y su nombre sin orgullo porque ese es su natural Pero él es su nombre grande de Santiago Maizal Pero él es su nombre grande de Santiago Maizal Pero él es su nombre grande de Santiago Maizal De Santiago Maizal Cuando yo toco en la línea pongo a la gente a gozar Y me alegro cuando llega el jefe de Maizal Y me alegro cuando llega el jefe de Maizal Y me alegro cuando llega el jefe de Maizal El jefe de Maizal ¡Vamos! ¡Buena! ¡Rotito! ¡Aguien! ¡Mami! Mami ¿Qué será lo que tiene el jefe, Mami ¿Qué será lo que tiene el jefe? ¡Hey! No se va a salir 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 No se va a salir